Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Derma Project Aquí tenemos como siempre a Ernesto con nosotros el director del programa excepto en esta sección en la que hago lo que me da la gana así que de dirigir poca leche Ernesto, ¿qué tema nos traes hoy? Ahora sí te voy a dejar que nos plantees un tema ¿De qué te sirve, wey? ¿De qué te sirve? Si todo va a ser lo que tú quieras Dije plantear no dije que te lo voy a cumplir a ver véndeme bien el tema de hoy y tal vez hablemos de eso Es que ya ni siquiera traigo yo temas porque luego me los bateas pero algo que leí que se me hizo muy interesante es que ahorita Japón tiene un problema y a lo mejor tú ya lo vas a hacer Y hablando de cosas interesantes qué bueno que me saques Ah, ¿por qué no? Cuéntame, cuéntame ¿Qué ha pasado en Japón? ¿Qué ha pasado en Japón interesante? Que tienen un problema un problema fiscal muy grande y el problema fiscal muy grande es que los jóvenes no están consumiendo el alcohol que deberían de consumir entonces se les ha caído la recaudación por creo que un billón de dólares en el año pasado y estar haciendo ahorita campañas para que los jóvenes vayan a embriagarse Dharma Entonces no sé si tú ya lo has platicado Te lo voy a cumplir Lo he platicado lo he platicado pero da igual porque me caes bien, Ernesto Entonces Hoy Y que no sienta como precedente Venga, feliz cumpleaños Hoy vamos a hablar de tu tema Ahí vas a regalo No, no, no Vale, bien Es verdad Es verdad Hace poco salió un anuncio Bueno, una campaña en el cual Japón instaba a sus jóvenes a consumir alcohol ¿Qué está pasando? Aquí vemos en Occidente que se hacen campañas contra el alcohol el consumo moderado no al tabaco no al alcohol si bebes no conduzcas si conduces no bebas si bebes no fumes si fumes no hagas el pino puente y cosas así Ajá Vale Y vemos que en Japón de repente están diciendo jóvenes ya, ya ya salgan salgan a tomar emborráchense pásenla bien agárrense una peda y tú ¿Qué cojones ha pasado aquí? Bueno Pues vamos a hablar un poquito de eso ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que con con la férrea mentalidad japonesa de aquí no entra ni Dios han aprovechado la pandemia para que todos esos indeseables extranjeros no entren en el país ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues que desgraciadamente la gente los extranjeros que van a Japón a pasársela bien pues también consumen y si son occidentales pues todavía más nos encanta salir emborracharnos disfrutar de la noche ¿Qué pasa si le quitas eso a Japón? Pues que muchos bares las pasan canutas porque ya no hay esa ingesta de alcohol de gente fiestera que vaya a disfrutarlo entonces, bueno pues hemos visto con mucha pena tengo que decirlo como barrios enteros distritos que se dedicaban a la noche al ocio están cerrando negocios a punta pala muchísimos muchísimos ¿Por qué? Bueno, pues la gente no sale cierras el grifo a los extranjeros que vienen a consumir porque un turista al final ¿Qué es? Es un puro consumismo en tu país viene a dejarse su lana bien sea en productos bien sea en cosméticos bien sea en pedas en gastronomía al cortar esos dos grifos estás ahogando estás ahogando a la restauración al final no venden no venden y si no venden pues chapan y es lo que ha pasado más en concreto que lo que nosotros conocíamos en la zona de Otombori en Osaka que hay muchos negocios que ya no existen a mí me da mucha pena porque al final con Kira cuando va a grabar por esa zona si me manda oye mira que he grabado un tour por aquí con la cámara y voy viendo las calles y hay ya negocios que no están y digo no mames hace dos años pues ahí estaban y ya no y me da mucha pena porque son sitios bonitos que forman parte ya de mi memoria de Japón de cómo estaba Japón y me da mucha pena lo curioso es que ojo cuidado vale curioso para nosotros que desde el gobierno estén instando a los jóvenes a beber a alcoholizarse no algo que pues para muchos puede ser algo demoníaco ¿no? como contraintuitivo ¿no? o sea como que nunca te imaginarías que ese va a ser el el gobierno diga chicos salir y alcoholizaros no queda bonito no queda bonito pero tenemos que tener en cuenta que en Japón hay muchísima cultura del alcohol y se hacen varias campañas esta nos ha llamado la atención pero es que ya hay varias anteriores yo recuerdo una creo que era de Asahi si no me si no me equivoco en el que ponían las marquesinas en los autobuses grandes carteles de chicas jóvenes que estaban tomando ¿qué era? Chuhai ¿vale? Chuhai es whisky whisky con soda me parece que era que es una auténtica marranada a mi no me gusta pero bueno Chuhai con karage karage es el pollo frito ¿vale? entonces Japón es así ¿vale? hay que entender en Japón se hace anuncio constantemente de todo cuando algo quiere cuando Japón quiere que algo se venda entre su gente campaña campaña y te venden no que queremos que se venda el karage pum campaña no es que hay que consumir karage y que chido y anuncios en la tele de mmm el karage es delicioso karage va oishi mmm no y así o sea y es todo el rato te bombardean con eso y los japoneses son tan permeables a los anuncios comerciales que caen como moscas es increíble son súper permeables permeable quiere decir que son muy influenciables por algo ¿vale? entonces si a un japonés el gobierno le vende o ven cuatro anuncios seguidos algo que le dicen no esto está chido esto te va a gustar esto se lleva ahora esto está a la moda pum lo va a pedir pum lo va a consumir y así funciona y yo recuerdo haber visto estas campañas de karage con chuhai pero en un montón de sitios y decir pero o sea ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué el karage? ¿por qué el chuhai? pues es algo como muy japonés ¿no? y cuando lo quieren poner de moda pum ahí te lo ponen venga con lo cual Japón está bastante acostumbrado a este tipo de de anuncios muy muy invasivos y muy fuertes para que la gente lo consuma yo estoy seguro de que este este anuncio por parte del gobierno va a tener mucha acogida y se va a notar una subida muy fuerte en el consumo de alcohol pero eso es porque el japonés es muy influenciable en las campañas del gobierno o sea el gobierno si tiene una una influencia directa en su claro porque es que si el gobierno y aquí muchos dirán bueno pero esto parece algo comunista ¿no? que el gobierno dice que algo es bueno y todo el mundo se lo compra ¿no? bueno pues Japón funciona un poquito así ¿vale? el gobierno tiene tanto poder y la gente está tan apoyardada vamos a decir que le compra cualquier discurso al gobierno por lo menos en este tipo de cosas ¿vale? y y es así es así entonces yo creo que si va a haber otro vamos a poner otro caso que ya de hace unos cuantos añitos es que se hizo mucha campaña por Halloween en las teles japonesas se sacaban los en los ¿cómo se llaman? los Variety Bangumi los programas estos de variedades que son estos programas horribles japoneses pero bueno que tienen muchísima acogida que si Halloween que vamos a salir que qué chido Halloween que viene disfrácense todos salgan a pasárselo bien pum 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 bueno la población japonesa los jóvenes se lo tomaron tan en serio que hicieron un auténtico mierdero ¿vale? al año siguiente salió 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 todo lo contrario estaban pidiendo moderación mesura oigan chicos ya sabemos que viene el Halloween pero por favor denle tranquilo déselo con tranquilidad denle tranquilo o sea para que veas hasta qué punto ejerce influencia ¿no? lo que sale en la tele los anuncios del gobierno todo esto en la población ¿no? y ahora están con esto del alcohol yo me imagino que habrá una fuerte subida estamos hablando de una población que consume muchísimo alcohol en Japón el alcohol se consume a diario o sea beben en casa beben después de trabajar sí o sea y es un alcoholismo como sustentable o porque en qué punto se convierte en un problema porque yo tengo entendido si hay una persona que consume alcohol todos los días estamos hablando de que o sea bueno una cosa es comer con una cerveza ¿no? porque sabemos que hay muchos países donde se acostumbra tomar una o dos cervezas al día un vinito o algo pero el japonés tengo yo esta imagen de que cuando consume alcohol es hasta embriagarse ¿no? y con el objetivo de embriagarse lo más pronto posible o sea eso qué tan cierto es el problema de Japón el problema entre comillas es que el alcohol va unido a la socialización ¿vale? y tú dirás aquí también ¿no? cuando salimos el sábado el viernes ¿no? sí pero güey no salimos entre semana ponernos una peda güey los japoneses sí y los japoneses es que el alcohol o sea el socializar va casi casi intrínseco al alcohol nosotros tenemos un montón de hobbies de socializar podemos que si ir al monte que si hacer partidos de fútbol que si organizarnos para hacer eventos que jugar a rol que jugar o sea no sé tenemos diferentes maneras club de lectura me da igual de ganchillo de hacer punto de cruz de maneras de socializar y de hacer círculos de amistades en Japón es muy complicado muy complicado y la excusa perfecta para ello es estando de peda estando tomando entonces es una parte vital que no se cumple con ninguna otra exigencia o ningún otro ámbito güey si quieres socializar casi a huevo tienes que ir a bares casi casi exclusivamente a bares es muy difícil que tú hagas amistad fuera de ese tipo de actividades sociales ¿no? entonces pues es que se ha convertido casi en una herramienta para suplir esa parte de conocer a otras personas y ahí sí tenemos un problema porque si yo quiero compensar o quiero llenar ese hueco de güey o sea pues estoy aquí solo y quiero quiero conocer o quiero hacer algo o quiero actividad interactuar que también es el pretexto para poder ser personas ¿no? o sea porque yo lo veo así como que Japón de que güey está tan mal ser uno mismo y ser persona o sea platicarte que me está llevando la chingada por esto o aquello que ya no aguanto esto que tengo estas presiones que siento yo que el alcohol es como la excusa ¿no? es decir si estoy borracho o estamos borrachos puedo hacerlo sin una repercusión social si es una vía de expiación ¿no? al final es todo o sea el beber te da te permite como tú dices ser persona y socializar ¿no? entonces está está muy bien es ese punto en el que si estoy tomando esté peda o no esté pedo o no no tiene que ver con estar pedo o no pero si estoy tomando se crea la situación se crea la excusa perfecta para poder ser yo mismo o sea bajar las defensas dejar de ser esa persona que la sociedad espera que sea y poder ser yo poder quejarme poder aceptable sí claro en el en el contexto de estar tomando se permiten una serie de de comentarios de actitudes que no se permiten de otra manera al final es se te permite ser tú mismo quejarte reírte llorar pasártela bien gritar no sé hacer todo eso que en el día a día no se puede porque te mirarían como pinche inadaptado que te pasa pues tomando si en el contexto de estar tomando si se permite entonces claro es una llavecilla es una llave que te abre el paso a otro mundo a una sociedad a una situación a unas experiencias que de otra parte no se te permite tener con lo cual es muy importante el alcohol esta forma parte intrínseca del poder al final sobrevivir en Japón wow y con razón cuando yo fui para allá en las Cominis hay una cantidad de productos impresionantes para las crudas y para la peda o sea y venden pastillas para aguantar más o para que no te cruda o sí 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 exacto exacto venden ahora no me viene el nombre pero te venden un tarrito con una bebida como no me acuerdo cómo se llama que es un protector para el estómago es como te vas a poner bien pedo y lo sabes antes de ponerte pedo tómate tómate este botecito que es un protector estomacal que lo que hace es que no te chingue tan duro o sea fíjate fíjate la intención pues ya no es no pues vamos a salir a tomar y pasarla bien que es un poco lo que pasa aquí no salimos y a ver qué pedo si se arma se arma y si no no pasa nada no 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 aquí ya es como que wey hoy salimos hoy sabemos que va a tocar un pedo bien cabrón así que ándale tómate esto porque si no vas a estar jodido el día siguiente pero el problema es de que eso es a diario y hasta forma parte del pedo laboral o sea porque por ejemplo lo que he escuchado en los en este en este canal de documentales japoneses Kira Sensei he escuchado que han tratado el tema de de que o sea el mismo la misma cultura laboral te exige que te vayas a poner ebrio con 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 tus compañeros y con el mismo jefe y si hay alguien que decide no ir o algo así es del que hablan o es el que no tiene los ascensos o cosas así no si 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 hay mucha cultura de de después de trabajar ir a tomar algo no es es que imagínate es como una especie de de descanso forzoso del trabajo no sé se me hace un poquito como cuando estas grandes empresas americanas no que quieren soltar presiones en el trabajo y así que organizan un no pues fin de semana de paintball con la empresa y te vas con los jefes con los encargados con no sé qué y de que pues tienes que ir porque es parte de la empresa y dices tú güey mi manera de desconectarte de la empresa no es irme un fin de semana con los de la empresa aunque sea hacer una actividad o sea yo quiero estar en casa tranquilamente o esto es un poquito lo mismo estás trabajando y estás trabajando bien duro según el estándar japonés y después de trabajar ¿sabes qué? para celebrarlo y porque lo merecemos porque nos vamos ahora todos a tomar al nomikai donde nos desestresamos donde nos reímos donde acá todos somos compas no sé qué y dices tú güey o sea qué chingados voy a tener yo ganas después de estar ocho horas con estos cabrones mamahuegos aguantando sus pinches jetas o sea tú crees que a mí me voy a seguirle ¿no? hazlo con estos cabrones y déjate déjate tú no pues los vamos a tomar y chingan a su madre no 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 güey no no porque si ahí está el jefe que va a estar el jefe le tienes que dar de beber el jefe va a estar con su vasito así y te va a decir ándale échame en el vasito y tú tienes que ir con la cervecita o con la botellita de saque y decirle sí chingada puta madre aquí tienes ojalá te ahogues con el trago ¿no? o sea ¿vale? entonces es que es así es así y sí forma parte del ritual de ojo esto en las grandes empresas de tener que salir con los compañeros jefes subalternos todo ese pedo ¿no? que te apetece una puta mierda porque tú quieres irte a casa güey quieres irte a casa a ver una película pero pues ahí te tienes que ir porque si no vas no es que pues sabes que es que tan a casa güey pues nunca viene a tomar qué pedo con ese güey güey pincha tisocial que no que no cae bien a nadie no pues así no va no va a ganar un ascenso no mames y ya luego el jefe ya lo tiene cachavaca de que pues falta falta dos veces al mes a tomar con nosotros y bla 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 y blu 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 entonces pues sí estás en parte obligado no laboralmente tú no firmas en el contrato y sí voy a salir a tomar todos los días después de trabajar pero forma parte del entramado social dentro del trabajo ¿no? con lo cual ojo cuidado ya le dirán muchos bueno de perdido te van a pagar la peda no no colega no tú te la tienes que pagar muchas veces o sea el jefe les invita a salir a tomar pero no les invita el trago y a veces te tienes que pagar imagínate gastarte todos los fines de semana o sea todos los días perdona después de trabajar no sé 40 euros 800 bolas 800 pesos 1000 pesos en trago wey todos los putos días names una mamada pero así funciona en Japón así funciona en Japón entonces no es algo malo es como se tiene que entender ahí me sorprende que el país sea tan funcional wey cuando ese ese tema es muy latente o sea y y porque crees que funciona o sea porque crees que el alcohólico no no es tan agresivo no es tan tan disfuncional como por ejemplo en en Europa o en México o sea porque una persona en México que todos los días se ponga un pedón wey es una persona que no va a ir a trabajar es una persona que va a tener incluso problemas de violencia personal o sea eh porque Japón funciona pues porque el deber es el deber y tú puedes ir bien crudo y estar bien hecho mierda pero al día siguiente vas a trabajar wey así estés hecho mierda en el puesto de trabajo ahí vas a estar y que me dices de las enfermedades que esto conlleva o sea no no cirrosis ese tipo de de hígado no lo ha llegado no o sea no sé si en Japón hay un tema generalizado o es común que que sufran de este tipo de padecimientos o está o simplemente ya están acostumbrados y están hechos de algo diferente o sea eh eso es algo que se ve o se ve algún tipo de 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 aftermath de de todo el consumo de alcohol mira pues yo yo creo que no no lo he visto no lo he visto en familias vale que eso es para mí lo preocupante porque mira si eres soltero te vale pito o sea estás mal llegas a la casa estás con la cruda y nadie tiene que pagar las consecuencias no o sea nadie te tiene que ver y decir wey o sea pues hoy habíamos quedado para salir o para ir a comer con mi madre y pues te has hecho mierda y no puedes ir ¿no? en familias no sé no sé cómo esté entiendo que hay cierta indulgencia a la hora de poder escaquearse y decir wey pues es que eh tengo compromisos familiares ¿no? pero pero yo creo que el alcoholismo es es un problema es un problema porque al final eh llegas a casa y cuando no no estás tomando con los jefes estás tomando solo wey y es yo solo he visto o sea llegar a casa y una cerveza y tú de que wey pues un puto martes a la noche que no pues es que necesito ¿no? necesito una cerveza mientras mientras ceno o necesito una cerveza mientras como ¿no? y dices tú pues pues está bien es que no lo sé al final es que Japón es tan consumista wey que no se toma de manera muy natural el estar constantemente consumiendo cualquier tipo de de cosa y no hablo de sustancias sino de de estar gastando y comprando y de estar todo el puto ahí en el conbini wey todo el puto ahí en el conbini es muy habitual problemas que que pueda haber no lo sé yo creo que los japoneses tienen tienen tanto respeto por su trabajo que van a ir ahí muriéndose o sea aunque se mueran y esto es en el canal de Kir hemos visto casos ¿no? de de personas que aún estando terminales terminales de cáncer seguían yendo a trabajar wey sabiendo que tenían seis meses de vida y ahí seguían yendo a trabajar ¿no? entonces no lo sé no lo sé creo que les puede más el deber de ir a trabajar en cualquiera de las condiciones aunque sea contraproducente de esto que lo ves en el trabajo y dices wey vete a casa no mames te has hecho mierda das pena ¿no? que a todos nos ha pasado pero pues ahí van wey ahí van y los ves los ves muchas veces dormidos dormidos en el metro wey van al trabajo y están así pero bien dormidos de que si se le ve que no durmió que apenas se duchó yo creo que llegó de la peda se duchó se cambió metió una ducha fría se cambió y ahí cogió el maletín y al jale wey sin haber dormido una mierda es que se ve y pues pues ahí van wey ahí van no sé cómo lo hacen no me preguntes yo a día de hoy me pido una peda y al día siguiente no hombre chingas no te levantas tan fácil ¿verdad? no me levanto no 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 ni de pedo pero pues pues ellos sí no sé cómo es yo creo que además se desarrolla cierta cierta resistencia al alcohol como pues prácticamente todas las drogas no cada vez que consumes algo muchas veces te haces más tolerante a ello sí y creo que funcionan con un nivel de alcoholismo muy alto en el cuerpo y esto mucha gente dirá bueno pero es que no que se ponen pedo con nada sí pero pero ahí van ¿no? ahí van ahí van a mí mira yo te digo a mí me pasó la época que estuve de camarero no mames pero tomaba todos los días todos los días a día de hoy te digo me tomo la mitad de lo que me tomaba una noche cualquiera entre semana estoy hecho mierda estoy hecho mierda pero te digo una noche cualquiera podían ser siete siete cervezas cuatro shots dos copas de vodka un chujay o sea una barbaridad una barbaridad a día de hoy me tomo tres cervezas y ya quedaste y ya estoy contento o sea ya estoy de ¿qué pasó? así ya está ya está de arma queriéndose venir a México y si me si me tomo cinco ya estoy de que ahí güey ya ya no ya no quiero más de verdad y antes para empezar al puntillo ese de que empiezas a notar el alcohol me tenía que tomar seis siete para que empezara perfecto entonces entiendo que los japoneses desarrollan algo parecido si no no me lo explico ese ritmo endemoniado de toma y toma y chupe y chupe y chupe no no se explica pero bueno respecto al anuncio que tienen pues pues si ahí está y estoy seguro que va a hacer efecto y bueno pues expensas de la salud en muchos casos de los consumidores pero a los negocios bien contentos porque seguro que notan un incoming de cash importante pues bueno pues esperemos que se activen esperemos que ya dejen entrar a los gallines para reactivar la economía y pues este pues la dejamos darnos ahora sí sí pásenle pásenle un chujaisito en fin saludos chicos y hasta otra bye